Veo como nace la luz, siento la emoción Mi corazón late como lo hace el universo Miro esta sensación, me invade la razón Cuando la energía se transforma en movimiento Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol El secreto está en esta canción Siento en mí una gran explosión Los planetas se alinean y la vida da comienzo El viento en calma alrededor Es el pulso de mi sangre que recorre este misterio Cuando miro hacia adentro el silencio nos habla a los dos Una estrella en el centro de Orión Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve todo el universo Y puedo sentir la vida en tus pupilas Y el tiempo en expansión Una galaxia de sentimientos nuevos Somos polvo de estrellas en suspensión Diminutos átomos formando un campo de luciérnagas Un big bang neuronal que llegó en el momento necesario Y sacudió nuestros esquemas Cuando miro hacia el cielo el silencio nos habla a los dos Tú y yo Tripulando esta constelación Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve todo el universo Y puedo sentir la vida en tus pupilas El tiempo en expansión Una galaxia de sentimientos nuevos Y Yeah, yeah, yeah Nuestra mente implosionando en este fondo cósmico Imprevisiblemente cuántico y metafísico Ya sabes, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama Lo afirmó Marie Curie Quien no arriesga nunca gana así Antigravedad y antimateria En la vía láctea Las verdades son etéreas Yo digo, uh, uh, uh La supernova que libera mi existencia Lo dice el aire Lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Uh, 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 uh Lo dice el aire Lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve todo el universo Hoy puedo sentir la vida en tus pupilas Oh, 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 oh Una galaxia de sentimientos nuevos Que Explota en mi interior Veo como nace la luz Siento la emoción Mi corazón late como la del universo Cuando está en movimiento